Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de una nueva temática que quiero introducir en el canal y es que últimamente he visto muchos vídeos de Bullet Journal, para todos los que no lo sepáis es una agenda que se hace en unos cuadernos totalmente personalizada, lo haces a tu manera en vez de coger una agenda normal, coges un cuaderno y lo vas masterizando como se dice bueno, pues de lo que he visto muy pocas cosas ya no es de Bullet Journal sino de un Book Journal es decir, una especie de agenda por así decirlo, registros sobre libros específicamente pues de los libros que lees al cabo del mes, que libros entran en tus estanterías cuantas páginas llevas leídas, sagas empezadas, sagas terminales y demás y en este libro os traigo lo que sería el comienzo del Book Journal de 2020 para que veáis un poco como lo he ido haciendo yo, es bastante simple pero bueno, para daros un poquito ideas y vamos con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.